La ira dentro de un ser humano crece rápido como la velocidad del sonido El calor de su sangre es muy tocante logrando hacer cosas impresionantes Ahí es cuando el ser humano no puede parar Algo que ni la ciencia puede explicar en una concreta perspectiva El odio y el amor unido causan un desequilibrio emocional dentro de una herida Y justo ahí es cuando nace la ira Yo soy el tipo de ayer Yo comiendo un miedo y mando de nadie No podrá vencer Quítense el mamón, le tendrán que ceder Yo soy el mismo de ayer Yo comiendo un miedo y mando de nadie No podrá vencer Quítense el mamón, le tendrán que ceder Aparejo la traición de los amigos que se miran al final del camino Porque juraron por Dios hermano que siempre fueron tus amigos Los odio tanto que me domina la ira y me desvivo Por la alternativa de quitarle su vida Si que importa cuantos enemigos se levanten en contra de mí Yo estoy dispuesto a guerrer con todos en cuerpo y elba Y dispuesto a morir, no se los voy a permitir Y es cierto, es lamentable saber Que la muerte y el poder caminan de la mano Que no existe un solo ser humano sincero Y que no hay diferencia entre el amigo y el dinero ¿Cómo hacerlo? Séntete Que soy el mismo con más poder Poder para hacerlo comprender Abra los ojos pa' que puedan ver Que aquí no hay miedo ¿Cómo hacerlo? Séntete Que soy el mismo con más poder Poder para hacerlo comprender Hablando solo pa' que puedan ver Que aquí no hay miedo ¡Aquí no hay miedo! ¡Aquí no hay miedo! ¡No tengo miedo! ¡Aquí no hay miedo! ¡Aquí no hay miedo! ¡Aquí no hay miedo! Que la ira domina La paz en el mundo guía rumbo a la deriva Y que nadie la detiene Mis hijos crecen en un planeta Donde los gobernadores miden los poderes Mientras yo le pido adiós y a la suerte Me prepararé junto a los míos Para cuando llegue esa gran hora De mi muerte Que no hay miedo